Y nos vamos ahora hasta Tafalla. Desde EH Bildu se ha emitido una nota en la que se reflexiona sobre el tema de los garitos. En la misma se anuncia la intención de trabajar en una nueva ordenanza municipal que los regule y que cuente con el consenso de todos. Según el texto remitido por el grupo de EH Bildu de Tafalla, en la ciudad hay identificados 59 garitos, de los cuales una gran mayoría desarrollan su actividad de manera aceptable, aunque admite que también hay algunos que están generando problemas graves. Según Bildu, aunque legislar sobre el tema es difícil, la solución pasa por el consenso entre ayuntamiento, personas usuarias de los garitos, propietarias de los locales, padres y madres y vecindario. Se está llamando a las partes implicadas para llegar a un punto de encuentro que permita contar con una nueva ordenanza municipal consensuada y asumida por todas las personas afectadas, ya que, en opinión de Bildu, la anterior ordenanza aprobada por UPN, PSN e IT nació coja a no contentar a nadie.